Y con cariño para ti Ecuador te canta el grupo Cancela con vestido y sabor Negrita ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia en Marbella pide cancela Prende la vela, que la cumbia en Marbella pide cancela Negrita ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella Que va a empezar la cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbia en Marbella pide cancela Prende la vela, que la cumbia en Marbella pide cancela Prende la vela, que la cumbia en Marbella pide cancela Muchas gracias y un estudio en Guayaquil Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Eso siempre por ti mi sincero corazón Tal vez tú desde mí quizás tenga plazón Porque a ti te pagaron, te pagaron con traición Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Te rindo por Dios, que no dudes de mí Porque con gran amor, te entrego el corazón Como alguien que desea, el fin de un dolor Como quiero mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Y rompe los cueros ¡Ya lo Efraín! ¡Gracias! Bailando alegre yo te conocí Bailando alegre yo te conocí Bailando alegre yo te conocí Así, así, perdí mi corazón Y ahora no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora no dejo de pensar en ti Así, 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 perdí mi corazón Y ahora no dejo de pensar en ti Así, 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 perdí mi corazón Y ahora no dejo de pensar en ti Así, 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 perdí mi corazón Y ahora no dejo de pensar en ti Y ahora no dejo de pensar en ti Así, 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 perdí mi corazón Y ahora no dejo de pensar en ti Y con cariño Y con cariño para ti Y ahora no dejo de pensar en ti